muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de multiversos y vamos con otra aquí en este caso vamos con fin que también me lo habéis pedido una barbaridad así que vamos directamente al laboratorio y vemos a fin porque tiene un par de de pasivas que me parecen bastante guays de hecho una más que la otra bueno las dos son muy buenas que narices vale vamos a ver esas pasivas porque están bastante bien habría pasiva un buen botín cuando fin y sus aliados golpean a enemigos dichos enemigos sueltan monedas de oro fin y sus aliados pueden recogerlas para aumentar las reservas de monedas de oro de fin que puede utilizarse para potenciar sus ataques especiales ahora veréis cómo fin puede moverse mientras carga los ataques en el suelo y aumentar de esa forma la potencia sus ataques estas dos pasivas me parecen una pasada la primera porque me gusta mucho el hecho de que suelten moneditas fija cuando con una moneda te ponen el contador tenemos cuatro cintas luego veréis para qué sirven porque es un movimiento especial y me encanta lo de poder cargar por ejemplo voy a empezar enseñando los movimientos normales como siempre así veis los los cargados directamente lo vemos ahora jugando vale el básico ya sabéis que juego con controles heredados para que no sepa el básico pues esto vale como es todo suelta moneditas hay otra pasiva no es exactamente una pasiva como tal pero veis que debajo de fin hay como una marquita eso luego veréis para que se para otro ataque especiales para el especial neutro y es para para dar ostias más tochas pero se rellena pegando básicamente vale qué pasa que este es el neutro vale el neutro pues como siempre es un combo tal y cual pero qué pasa con los cargados por los cargados yo lo puedo hacer así por ejemplo este lateral o lo puedo hacer así me podéis moviendo tranquilamente por el escenario que cuando quiera palo suelto está genial además hace el mismo daño que si estás quieto vale luego tenemos el de hacia abajo que me parece buenísimo que este que además se puede combiar con el neutro lo veréis y el de hacia arriba que es este todos estos se pueden cargar mientras anda veis este por cierto pero fuera armadura como está viendo tiene moradito ahí y el de arriba también hace así y está y además como ves el de arriba te levanta de hecho que creo que cuando estás quieto no lo hace no también lo hace vale porque yo se puede cambiar fijaos estos cuando haces el ataque básico el tercer golpe es hacia delante vale así así sea el neutro es hacia delante pero que va a ser yo en vez de esperarme ese tercer golpe neutro hago el golpe hacia abajo que metes un combo de cuatro y además como veis y lo pilla cerca del borde lo tiras a pastar buenísimo esto buenísimo es pegar dos golpes neutro y pulsar el de abajo ya está no tenéis que cargarlo porque si lo cargáis ya perdéis el combo ya otro puede bloquear luego lo que sea sabe o puede esquivar bueno bloquearlo esquivarlo así que hace esto porque va muy 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 bien evidentemente no los pameáis como siendo yo porque si no deteriora el ataque vale pero bueno estos serían los ataques en el suelo luego en el aire tenemos hacia abajo que es este de aquí es un guarrazo sin más como veis no rebota mucho no es de los mejores ataques hacia abajo que tiene un personaje de estos pero quita bastante daño sobre todo quita bastante daño de hecho me atrevería a decir que fin es casi casi a falta de probar área que me falta por probarla es el asesino el clase asesino que más daño hace de hecho los casi y ahora mismo creo que sólo hay tres que son harley si sólo hay tres harley aria y fin a harley aprobado mola bastante me gusta mucho usarla aria tengo para todavía pero fin mete unas hostias que son para reírse los asesinos siempre son los que más daño hacen pero también son más débiles son los personajes rápidos y de pegar fuerte vale vale ese día en la de hacia abajo el de hacia el lado es este de aquí que es una patada que como veis ignora armadura y además te impulsa hacia el rival o sea puede hacer así bueno ahora mismo no lo ha hecho pero si te está moviendo más como que mantienes el impulso un poquito vale en lo que habéis visto antes que lo he hecho y el normal es este de aquí es un par de guarrazos y hacia arriba que es pues un cuidado sin más no tiene mucho más vale vale vamos con la chicha chicos vamos con la chicha tenemos el movimiento la palmada que es el neutro esto ya es con los especiales cuando digo la chicha ya sabéis que vamos a los especiales el especial neutro en la palmada que como veis como tengo abajo cargado va a meter tremenda la hostia a tomar por saco shaggy le ha hecho 22 de daño vale si se lo hago ahora le da bastante menos como veis hace como 10 más o menos vale qué pasa con esto que no sólo es el guantazo que pega es que además esto te sirve para ayudar a aliados porque porque si yo tengo esto cargado y hay que tenerlo cargado si no no te vale vale tienes que tener carga si no no sirve a meter aquí unos cuantos guarracetes y papá papá vamos a meter con esto también si cargáis los ataques se cargan súper rápido también el este veis siempre que lo solté en el momento justo si lo soltáis muy tarde que me tengo que mover vale 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 no sé muy bien cómo funciona pero bueno ya lo tenemos cargado vale si le metes la palmada aliado haces eso de ahí ese círculo vale ese círculo manda a los enemigos a cuenca literal o sea le mete tremenda la hostia vale que más tenemos por aquí de especiales pues el lateral que sería este de aquí que este es curioso porque vamos a ponerle no lo tenemos cargista tan perfecto no tengo puesto cuando pegas puedes hacerlo una segunda vez no ya para pegar a este mismo porque como veis no da tiempo vale pero puedes usarlo por ejemplo si hay otro pegasle al otro lado enemigo que haya o para huir vale para echarte un poquito para atrás vamos a quitar ya el aliado porque no creo que me va a hacer falta ya si no recuerdo mal luego tenemos el de hacia arriba que es este que es curioso porque hace más daño cuanto más monedas tenga porque porque el último golpe suelta monedas esa manera no son del rival esa manera son nuestra que hemos perdido fijado tengo 400 400 ahora tengo 200 y si las pillo todas bueno 400 y esa última evidentemente enemigo también suelta vale pero pierde monedas que pasa cuantas más monedas tenga más daño hace y este movimiento es mucho más útil en el aire que lo vais a ver luego y a mí me recuerda mucho de hecho fin me recuerda mucho a tu link en el es más vale que salvando las diferencias pero bueno vale el movimiento lateral ya lo hemos visto es este de aquí movimiento hacia arriba ya hemos visto este de aquí el neutro ya hemos visto que es el de la palmada y ahora viene lo bueno chicos porque porque os voy a enseñar para qué sirve el dinero vamos a pillar un montón de pasta vamos a hacer un buen combo aquí a al señor shaggy no lo quiero perder moneda precisamente ahora vale este es el movimiento en el aire para que lo veáis vale vale vamos a coger las moneditas por aquí vamos a pegarle más hostias quiero conseguir muchas monedas se pueden conseguir un montón o sea puedes tener 3000 4000 a que tú veas la cosa es pegar para conseguir monedas cada golpe que pegas es una monedita que te suelta así que el combo básico es lo mejor para conseguir monedas vale vamos a conseguir vamos a ver 2000 para que veáis unas cuantas cositas un poquito más si puede ser y así ya lo veis vale como es este combo va mejor porque no te consigues más monedas todavía o sea que mirarlo porque el combo ese realmente es muy bueno vale qué pasa con lo de con especial hacia abajo que es el que nos falta por ver porque especial se va a ser expulsado abre la tienda chicos a la tienda podemos no comprar nada comprarnos estas botas que nos dan aceleración por uno podemos comprarnos en los pantalones estos que nos dan un escudo como veis no perdemos la aceleración sino que sea se queda un buen rato y por último si tenemos mil que no tenemos podemos comprar a vino en este caso me lo puedo comprar porque estamos en entrenamiento vale qué pasa con mismo que si podemos hacer el especial hacia abajo le mete una hostia o sea esto empuja no hace un daño excesivo pero tiene una potencia de empuje tiene una potencia de empuje que es de locos vale en el aire el neutro lo mismo palmadita vale además hay de palmadita que más en el lateral hace este ataque que si os fijáis si lo deja expulsado hay veces que sale enemigo como este no estoy haciendo bien veis que sale como un círculo y es decir que significa que si lo tienes marcado va a ir hacia él si no vais simplemente hacia delante vale no tiene más ese es el ataque hacia hacia el lateral de especial el de hacia arriba aquí viene lo bueno es como el de link o sea el girito que lo acaba con la espada hacia arriba de una hostia y funciona exactamente igual si le pillas con la última hostia lo mandas a bastar vale y ten en cuenta que esos pierdes dinero pero a cambio metes la hostia más grande cuanto más dinero más grande es la hostia del último movimiento del arriba del especial tanto en el aire como en el suelo vale este para el bolsazo final te hace perder dinero pero cuanto más dinero tengas más grande es la hostia y nos quedaría en el aire creo que el de abajo sí que es esto de aquí que no sé muy bien lo que es a estos son los cristalitos cierto 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 los cristalitos no sé muy bien para qué valen no se pueden lanzar o algo es que me quita habilidades o algo es que no me queda muy claro para qué sirve esto simplemente pues tiráis los cristalitos eso no sé muy bien para qué valen pero bueno ahí están por cierto cuando pierdo los cristales creo que aquí hacía otra cosa distinta no no me acuerdo no sé muy bien cómo funciona este movimiento así que lo voy a leer un momento porque este movimiento no me acordaba sinceramente a veces abajo y el aquí está en el aire fin gasta algunas monedas de oro y lanza un objeto con forma de gemma cedante después espinta hasta la gema con su especial aéreo lateral ah si no le quedan monedas de oro lanza objetos de resto de manzana vale 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 se ha hecho así y hace el movimiento vale 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 se ha llevado así o de claro te transporta y luego hace ese movimiento que es este de aquí es el lateral con especial vale el lateral especial hace así pero claro te lo hace así y te transporta esa zona claro si tienes dinero si no tienes dinero te tira estas porquerías que te sirve para lanzar y poco más pero si tienes dinero sí que sí que tira los esto a ver con un poquito más de dinero no sé cuánto gasta bien voy a comprobarlo cuánto dinero tengo a ver tengo 500 no no sé cuánto apuesto me ha gastado pero bueno no me ha gastado dinero de hecho tengo más dinero ahora ahora no no claro eso es el dinero eso es lo que lo que tenemos que gastar vale no te pone aquí el dinero no vale creo que te gasta como 100 más o menos y claro te hace aquí el movimiento y luego haces o sea si haces el movimiento lo que hace es lanzarte hacia él y luego lo hace o sea que está muy bien para hacer el movimiento como a más distancia por ejemplo puedo hacer desde aquí y así papá vale llegamos mucho más lejos oye pues está genial eso está bastante bastante guay y esto sería fin chicos nos quedaría por ver el bailecito digamos y nos quedaría por ver también en las estrellas los potenciadores por aquí tenemos liquidación por cierre todos los artículos de latina de fin tienen un descuento de 200 monedas de oro durante 10 segundos después de que el aliado de fin salga expulsado del escenario es decir si expuso a un colega tuyo tienes descuento las tiendas el descuento hacia se premente una de fin alcanza al 100% del daño vale eso sería primero la verdad que está bastante bien y el siguiente es invitar a casa genera una gema después de acertar un ataque terrestre completamente cargado pues esto está genial teniendo en cuenta que cuando los cargados terrestres lo podemos tener así claro wow 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 ojo cuidado eh vale el de arriba no cuenta hola qué bueno esto pero veo que no lo suelta siempre o sea veo que no lo suelta siempre creo eh igual depende el dinero que tengamos o algo así pero porque este no está soltando sabes bueno no sé exactamente cómo funcionará igual depende del cooldown de la habilidad o lo que sea pero he visto ahí que la solta hace un momentito sabes no sé por qué no lo suelta no sé cómo funciona genera una gema después de acertar un ataque terrestre completamente cargado pues no se lo estoy cargando entero supongo que no saldrá siempre supongo que será una posibilidad de que los de que lo salga porque ya os digo estoy estoy con el ataque entre lo que haya hecho pero qué guapo o sea está genial eso tío a ver a claro será cuando tenga la barra y abajo entera claro tiene que tener la barra del de lo de abajo vez que cuando cargas un ataque cuando tú te mueves se carga tienes que tener esa barra cargada o sea no es cargado nivel que tocas así y ya deje de cargar sabes en plan ya está cargado no no te tienes que mover con la barra de abajo para que se caiga entonces puede hacer así hostia pues está genial esto tío porque puedes meterle miramos el gol de abajo por ejemplo puedes meterla así si hubiéramos hecho bien claro y meterla así y luego y así pegarle si las lanza más lejos que hará porque tiene 19 de vida 19 de daño entonces no lo lanzan muy lejos pero cuando ya lo lancen lejos hostia esto es un pelotazo chaval porque así papá y tú coges la vida le pegas tío se está muy muy bien y esto sería pues pues fin el humano chicos que está bastante bastante guay de hecho es de los personajes más divertidos de jugar sobre todo por el hecho de que puede ir a sitio el hecho de podías y web cascamazo y meter luego tal y cual está muy muy bien y esto ya os digo lo de la tienda de presión ha pasado a 10 y movimos a tu casa hasta final lo que ha empujado y sólo tenía 50 sales pero bueno espero que estamos mucho 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 sé que hay una parte en la que media un poquito porque no acordaba exactamente que hacía esto pero bueno ahora que ya lo sabemos no pasa nada siempre está bien aprendo con vosotros chicos mientras enseño así que nada espero que haya gustado mucho 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 dejadme los comentarios que os parece fin si habéis jugado con él que más personas os gustaría ver guía y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra y y